Los hechos se produjeron en Cañaza de Puerto Jiménez, en Golfito. Una embarcación con cuatro personas volcó en apariencia por el fuerte oleaje de la zona. Tres personas lograron salir por sus propios medios, pero el joven de 26 años, identificado como Diego Arauz, desapareció. La situación fue reportada minutos después de las 6 de la tarde de este martes y fue dos horas después cuando el cuerpo sin vida fue encontrado. Las otras tres personas fueron revisadas por la Cruz Roja de la localidad y todos presentaron una buena condición de salud. Según las informaciones que trascendieron tras la situación, en apariencia estas cuatro personas eran familia.